Que es Swing el de mi negra menta, por eso le dicen la candela, por eso le hace la visita el parentero fino, ya le píjate, mi casado. Y ella y la negra candela, la muchacha que bailaba, que movía la cabeza, que movía la cintura, cuando llegaban los viernes, la candela se prendía, y en su baile de chafeta se escogía esta melodía, ay ya le quí. Que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el de mi negra candela, se agachaba con su parejo, moviendo la cabeza, y cuando se levantaba, moviendo la cintura, mi negra candela, con su ron de cadera, como yo, que es de orgulloso. Que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el de mi negra candela, cuando se prende la candela, ninguno se blanquea, porque ya es tan sencilla, que parejo no vendea. Que es Swing, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el de mi negra candela, ay. Cuando ella llega a las casetas, los mares no la bucea, porque ya es su melodía, a cualquier hombre menea. Que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, oye guayo. Que es Swing, la negra candela, la muchacha que bailaba, moviendo la cabeza, moviendo la cintura, moviendo las caderas, moviendo la cabeza. Y por eso le grita a la gente, se prende la candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela. Ay mi negra candela, gozate la guitarrita, de historia, los mares lindos del signo. Se agachaba con su parejo, moviendo la cabeza, y cuando se levantaba, moviendo la cintura. Ay mi negra candela, se prende la candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el de mi negra candela. Ay mi negra candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela. Ay mi negra candela, que es Swing, que es Swing, el que tiene la candela.